En el marco de esas luchas históricas que ha dado nuestro pueblo, que mañana, primero de noviembre, se conmemoran 55 años del asesinato de la dirigente estudiantil y miembro de la Juventud Comunista de Venezuela, Libia Guberniar, asesinada por los grupos batisteros que, como todos sabemos, eran dirigidos desde organismos de seguridad del Estado venezolano, en el periodo puntofijista, periodo nefasto para la historia de las luchas del pueblo venezolano, donde se empezaron a promover y a generar asesinatos contra dirigentes políticos, dirigentes obreros, desaparición forzosa por razones políticas. Venezuela tiene en su haber ser el primer país con la figura de la desaparición forzosa por razones políticas en el gobierno de Raúl León, el gobierno betancurista. Y todo ese conjunto de acciones contra el pueblo venezolano, los asesinatos, las desapariciones, las persecuciones, torturas, y por supuesto que, frente a esas acciones, el pueblo venezolano, nuestro partido, el movimiento popular, en ningún momento dejaron de levantar las banderas de la liberación nacional, de la lucha contra el imperialismo, de la lucha contra el entreguismo, que sostuvieron los gobiernos puntofijistas. En estos días se conmemoró en la sede de nuestro partido, igualmente los 51 años del secuestro y asesinato de nuestro camarada Alberto Lobera, también asesinado por los organismos de represión del Estado venezolano, un Estado represor, un Estado entreguista, un Estado que históricamente utilizó los organismos de seguridad para la persecución, para el asesinato del pueblo venezolano. Nosotros queremos rendir hoy entonces homenaje a estos camaradas que en ellos se expresa y se simboliza un gran número de venezolanos y venezolanas que entregaron la vida por nuestra patria, por la soberanía, por la independencia, por la autodeterminación de nuestro pueblo. Entonces vaya hoy en un día, como hoy desde el Partido Comunista de Venezuela, el homenaje a los camaradas Livia Gouvernier y Alberto Lobera. ¡Suscríbete al canal!